Oye, no, sí me parezco, güey. ¡Lumbo! Hola, soy Juan Vergara. Hola, soy Pedro Aquino. Y vamos a reaccionar cómo nos vemos en el League Fútbol. Hablo muy bien, yo, güey, sin maña y suerte. Sí, por eso te doy la confianza. Un poquito la nariz, hijo, pera. Le da un aire. Sí es, sí es. Para mí sí es. ¿Qué? No, no, no. Mejor nada. Mejor nada. ¡Oh, sí! ¿No se cortó el cabello o qué? Se cortó el cabello, ¿no? Sí, sí, sí. Acá, acá. Con cicatriz y todo me han hecho, ¿ah? Oye, sí me parezco. Tiene un aire, pero me falta. ¿Cómo va? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Chava, chavita. No, no. Nada gota, nada gota. No, no. Nada gota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Oye, sí. Esa la tenían fácil, ¿no? Sí es, sí es, sí es. Falta más perfilarle la nariz. ¡Claro! Sí, claro. Vamos a estar como botando saliva, ¿no? Oye, ¿y la cola? ¿Tenía cola? Igualito. Se parece más a mí que a mí. Yo no digo que sí es, pero pongo el otro, el anterior. Es que la barba igual, güey. La barba es más puro. Sí, güey. Sí, güey. Sí es, eh. Espérate, espérate. Le tengo una foto. Emerson Rodríguez. Espérate, díalo ahí. ¿Quién nos haces? El FIFA antes los escaneaban, ¿no? Pero en este creo que ya eso se agarra en sus fotos. Ah, ok. Ese palotelli, ¿no? Los bigotones. Sí, sí, sí es, sí. Ahí ya tiene... Bueno, está con 40, 50 años. Tiene la nariz un poco fileta. 42 años tiene ahí. ¿Sí es, no? Sí es, ¿no? Sí es, sí es. No, la nariz hay que aplastársela un poquito más. Como que a los morochitos sí le sale, ¿no? Sí. Espérate, espérate. Otra foto, otra foto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pone la mía, ¿no? Para que le tome foto acá. Sí, ¿no? Esto es lo que está blanquito, pero sí. Sí, sí. Lo pusieron muy blanco. Bien, aquí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí es, sí es. Siento que los que están calitos es fácil. Sí, los que están calitos es fácil. Sí. Ay. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Le hicieron ayuda, ¿no? Le hicieron un favor. Sí, le hicieron un favor. Le hicieron un favor. No. Sí, sí es, sí es. El cabezón. No. No, sí es. La nariz. No. No, está más arreglado, ¿no? Santi. Yo final en general. Yo estoy bien yo. Parece el que se parece más. Félix, Félix. Para mí, Félix. ¿Y el peor? Sí, Correa, creo. Correa. Chao. Fíjense. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos, meticiones. Nos vemos. Hay que mejorar un poquito ahí las imágenes.